Nos une el afán y el interés por integrar en la sociedad cada vez más a aquellas personas que tienen inteligencia límite. Queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que realmente se mentalicen de cómo se tiene que tratar a una persona que tiene esta discapacidad. Hoy queremos presentar un nuevo proyecto que se va a poner en marcha, que va a realizarse durante este año, producto de las subvenciones, de la línea de subvención que sacó la Diputación Provincial en el año 2014. Esa línea de subvención que proporcionó 200.000 euros a todas las asociaciones sin ánimo de lucro y que gracias a esta financiación muchas asociaciones van a poner en marcha proyectos integradores en la sociedad. Y lo más importante, vamos a llegar a toda la provincia de Granada. Por eso hoy es un día importante, especialmente para el área de familia y bienestar social, porque queremos presentar este proyecto, Somos Personas Borderline. Queremos, desde el área de familia y bienestar social, dar ese impulso al trabajo que está haciendo la asociación. Se va a poner en marcha este programa para, en distintos puntos de las comarcas, hacer una labor de información a aquellos colectivos, a aquellas personas que tienen contacto con personas que tienen inteligencia límite, para que conozcan realmente las dificultades que tienen en el mundo laboral, para que las familias que tienen una persona con inteligencia límite le ayuden, le faciliten la convivencia y, al fin y al cabo, reconozcamos que son personas que tienen una discapacidad. La mayoría son mujeres y hablamos de un 2% de la población. Por tanto, queremos, desde la Diputación, apoyar el trabajo que hace la asociación, darle la enhorabuena a Elvira, porque llegan a toda la provincia y, especialmente, este proyecto, este programa va a hablar qué es la inteligencia límite, cuáles son las causas de la inteligencia límite y, sobre todo, lo más importante, los consejos. ¿Qué se debe hacer en una sociedad en la que pretendemos sea cada vez más integradora, con una finalidad? Que todos tengamos el espacio y que trabajemos, sobre todo, con las personas que tienen discapacidad, aprovechando las capacidades, lo mucho que pueden aportar a la sociedad.